Yo le había comentado que hay un problema y es este de los pasajes. ¿Cuánto se debe cobrar? ¿Qué dicen los conductores? ¿Qué dicen los choferes? ¿Qué dicen los pasajeros? ¿Qué dice usted? Claudia está con nosotros desde la Alta Adelante y buenos días, gusto de saludarte. Buenos días Héctor. Mira el panorama que hay en la ciudad de Alta a esta hora. Está todo trancado y las personas también tienen una preocupación. Y es que, a ver, entramos cortos, descobran un boliviano. Entramos medianos, descortan uno cincuenta. Y entramos largos, descobran dos bolivianos. Y como puedes observar en este momento, pues está todo trancado. Y usualmente, pues ellos han denunciado que en altas horas de la noche es que les cobran cincuenta centavos más. Sí, hemos estado preguntando a toda la gente, hemos estado consultando. Y esto ya está siendo efectivo, lamentablemente. Ellos denuncian porque esos cincuenta centavos les puede servir para comprar otras cosas. A ver, hay muchos bocinazos, mucho congestionamiento vehicular. Pero vamos a preguntar ahora mismo, buenos días, ¿cómo están? Pues solamente para ir, por ejemplo, a tramos largos, a Sevilla, ¿les cobran más ya sin consultarles antes? Buenos días, generalmente no. Pues está normal, unos cincuenta. No sé si es normal y, bueno, las medias y trancaderas. Por las noches y dos bolivianos se cobra ya, señor. ¿Y eso anteriormente les han dicho de que les van a cobrar más o no? ¿O simplemente ya lo han determinado? No, simplemente los conductores o el sindicato lo determinan. Sin consultar, ¿no? A la población o a la zona. ¿Eso de qué manera afecta ustedes? Únicamente afecta yo creo que no a la gente que no trabaja o a la gente que trabaja en el día. Generalmente sí afecta, o sí, o volviendo yo, me imagino, señor. Y es que, a ver, Héctor, recientemente ha habido una asamblea en la cual los choferes tenían que determinar si va a haber esa subida o no. Pero, lamentablemente, todas las personas que transitan por aquí dicen que ya les cobran eso. Ya son esos cincuenta de centavos de más que ya les están cobrando hace muchísimo tiempo. Y pues no está bien. Entonces vamos a seguir consultando por acá, a ver, para ver si solamente es esa persona que nos ha dicho ahora o son más. Buenos días, disculpe. Usualmente cuando usted va a tramos largos, sobre todo, no sé, pasando viacha, o solamente el cruce viacha, ¿le cobran cincuenta centavos de más sin consultarle antes o no? Bueno, me cobra hasta, cruce a Villadel es un boliviano. Después a partir de ahí es unos cincuenta. ¿Y eso no debería ser así como esta situación? No sé, no, pero así como, pero más hacen tramieje, más tramieje es. Hasta cruce van, un boliviano de cruce se cambia en otro letrero, también otro boliviano, así también es. Y la manera en como van trabajando los choferes es la siguiente, que mientras hay más demanda de pasajeros, cobran más. Y mientras no hay, pues lo rebajan. ¿Quién controla esto? Y ese es el problema, Héctor. No saben tampoco, quieren ver qué va a suceder, pero efectivamente nosotros vamos preguntando así a todas las personas. Lo hemos estado haciendo durante toda la semana y la mayoría dicen de que esos cincuenta centavos de más, pues, se están haciendo efectivos y de que sí, los están cobrando. La pregunta es, ¿cobran en exceso los conductores, los choferes? ¿Qué dicen los pasajeros? Hay el señor que está, por ejemplo, sentado y que le estamos enfocando. Los pasajeros que están ahí muy cerquita. Hay todo un tema de problemas porque, claro, hay zonas, ¿no?, que están dentro del alto, obviamente. Pero el problema, además, radica en cuánto te llegan a cobrar en este tramo del alto, el alto, la paz. Hay mucha gente que puede decirte, sí, me cobran unos cincuenta, dos bolivianos. Pero estoy seguro que también hay usuarios que se quejan porque no existe un control puntual. Y de verdad, debería existir alguien que diga, esta boca es mía y hasta acá no cobran ni un céntimo más. Seis con treinta y siete, tenemos que continuar.